Hola, buenos días, buenos días y saludos a todos. A nombre del consorcio HEDS damos las gracias a todos por aceptar una otra invitación a otro de nuestros webinars planificados para este semestre. Hoy con el tema del poder del equilibrio, estrategias para el manejo de estrés en la educación a distancia. Y hoy tenemos el placer de tener por primera vez a la doctora Raisa Maldonado del Moral, a la cual agradecemos su disponibilidad y su apoyo a estas iniciativas de HEDS que reiteran nuestro compromiso de educación para cumplir la misión de ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Este esfuerzo, como todos los que hacemos, es un trabajo de equipo y me alegra contar hoy con la colaboración de nuestro equipo. Hoy tenemos a Isaris Gutiérrez, quien es ayudante ejecutiva de HEDS y también a Estefani Pérez. Buenos días. Gracias Isaris. También a Estefani Pérez, quien es nuestra directora de mercadeo y de redes sociales. Gracias a ambas por su apoyo, por siempre estar aquí. Y por supuesto, también le damos las gracias a la doctora Raisa Maldonado del Moral de Conecta Health, quien compartirá hoy su vasto conocimiento. Muchas gracias nuevamente por su atención. Hoy tenemos más de 400 personas registradas. Al momento ya estamos llegando casi a las 160 conectadas, así que esperamos un buen grupo. Por lo tanto, van a ver que no van a poder desactivar su audio. Si de casualidad Zoom falla y ven que pueden quitar el mute, por favor no lo hagan para evitar interrupciones. Así que agradecemos su comprensión. Siempre tienen disponible el chat para ver sus preguntas. De estas 400 personas participantes que se registraron, o más de 400, son de más de 20 instituciones de nuestra educación superior aquí en la isla en Puerto Rico. También tenemos de escuelas, tanto públicas como privadas, y algunas organizaciones. Y también tenemos participantes de nuestras instituciones miembros en Estados Unidos. Y también tenemos de Colombia y de Ecuador. Así que bienvenidos a todos. Y de alguna otra organización a quienes queremos darle una especial bienvenida. Un caluroso saludo a todos. Y confiamos que este webinar, como todos los que hacemos, sean de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, como siempre queremos enfatizar, como ya les comenté, utilicen el chat para compartir sus preguntas y comentarios y también para saludarlos. También mantener nuevamente, enfatizamos siempre su micrófono en mute en caso de que nos falle la aplicación, ¿verdad? De mantenerlos en mute para evitar interrupciones. Y recuerden que Isaris va a estar compartiendo el enlace para que soliciten su certificado de participación. También los que están en alguna computadora o tableta pueden utilizar su celular para enfocar el QR code y pueden llenarlo desde el celular. Pero recuerden siempre antes de someter la información, verificar que su email está correcto, que tiene la información correcta para que cuando preparemos los certificados les lleguen y no tengan problemas en el envío. Y también siempre queremos enfatizar que van a recibir, cuando terminemos el webinar, un email con el enlace a nuestra encuesta o cuestionario electrónico. Toma solamente cinco minutos llenarlo y lo que queremos con esto, por supuesto, siempre contar con su colaboración y con su evaluación de estos eventos, sobre todo del tema, para que nos ayuden a seguir fortaleciendo, ¿verdad? Y no solamente los servicios que ofrecemos, sino también los temas que ofrecemos. Así que siéntanse en la libertad de darnos recomendaciones de otros temas también que quieran escuchar. Son solamente cinco minutos, es anónimo, y su aportación y comentarios son muy valiosos para nosotros. También, por supuesto, les invitamos a que rieguen la voz, inviten a otros a registrarse y participar de nuestros webinars y eventos. Sobre todo cuando son webinars enfocados a temas que los estudiantes puedan beneficiarse, solicitamos a la facultad y administradores que nos ayuden a regar la voz. Los próximos que tenemos, ya acabando el semestre, tenemos el 10 de mayo, viernes 10 de mayo, el doctor Gabriel Paisi de la Universidad del Sagrado Corazón, tocando el tema de técnicas de comunicación efectiva en la era digital. Es de 10 a 11 de la mañana, así que no se lo pierdan. Y queremos también enfatizar que ya estamos promoviendo y nos van a ver bien activos en las redes sociales. Discúlpenme, esta nueva iniciativa que está enfocada a atraer estudiantes de nuestras instituciones, miembros en Estados Unidos y también en Latinoamérica, a que visiten Puerto Rico y conozcan varias de nuestras instituciones. Estos se van a estar celebrando del 2 al 6 de septiembre y van a tener un sinnúmero de actividades, experiencias académicas. Van a tener estos estudiantes oportunidad de hacer presentaciones, participar de talleres también y participar de nuestros Student Experience Summit de Zoom, que tenemos aquí a Stephanie, que es una de las productoras del evento y Jets colabora mano a mano con este evento. Y también, por supuesto, de nuestro Student Leadership Showcase, que por primera vez lo vamos a estar celebrando junto a o en la misma sede, que es el Centro de Convenciones en San Juan, del Student Experience Summit. Durante esta semana los estudiantes van a estar visitando todas estas universidades. Lo vamos a tratar de llevar a toda la isla, ¿verdad? Para que tengan un sense, ¿verdad? Aquí se nos borró el nombre, pero aquí ustedes saben que esto es Ponce. Así que, y como les dije, van a estar participando de estos dos eventos que se van a estar celebrando en el Centro de Convenciones el 5 y 6 de septiembre. Así que anoten la fecha que a ese evento sí van a poder estar participando, ¿verdad? Todos los que son, todos los que son de Puerto Rico también pueden participar. Siempre nos gusta promover el acceso gratuito, ¿verdad? A nuestra base de datos, una de ellas es el Peterson Test Spread. Ahí pueden encontrar becas, tanto para bachilleratos, maestrías y también doctorados. También practicar exámenes como el PICAT, el ELSAT, el GRE, el ENCAT, el DAT, entre otros. Y, como saben, simplemente tienen que entrar al Estudio en Placita. Al entrar al Estudio en Placita, identifican el enlace del Peterson Test Spread, buscan el nombre de su institución y al presionar les pide una clave. El que no sepa la clave nos puede enviar un e-mail a Infoaroba Heads con el nombre de su institución y con mucho gusto le damos la información. De igual modo, tenemos el Peterson Career Spread. Este está más enfocado a lo que es la búsqueda de empleos, internados, herramientas para que creen su resumen, entre otros servicios. Así que también los invitamos a que entren el mismo procedimiento bajo el Estudio en Placita. Hacen clic en el enlace del Peterson Test Spread y aquí nuevamente identifican su institución. En caso de que no sepan la clave, nuevamente nos envían un e-mail. Recuerden que una vez ya tienen, lo único que necesitan saber es la clave de acceso y una vez entran, siéntanse en la libertad de compartirlo con sus compañeros, de clases, amistades, para que también puedan beneficiarse de este acceso gratuito a estas herramientas. Tenemos también un evento especial a finales de junio 28, si no me equivoco. Esto es más enfocado a facultad y administradores. Por eso no ven aquí la promoción, pero pueden ya entrar a nuestro website en Exivens y todo lo que sea facultad y administrador. Vamos a tener una invitada especial desde una universidad en España, hablando de un tema bien especial. El tema de este es la doctora Estivalis Saez de Cámara Oleaga y nos va a estar hablando del tema de Sustainability at the Heart of the University Strategy, Share Government and Multi-Stakeholder Partnership. Va a ser en español, lo tradujimos para efectos de ayer, que hicimos la promoción, porque ayer el webinar era más enfocado a la facultad, pero queremos que también vayan. Recuerden seguirnos también en las redes para que se enteren de todo lo que vamos a estar coordinando para el nuevo semestre. Estamos bien activos en Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook y todo lo que hacemos lo grabamos como este webinar y lo pueden conseguir en la página de Nexipad Civens en nuestro website o pueden ir directamente a nuestro canal de YouTube y en todas las redes nos consiguen como HETS o RG. Ahora, sin más preámbulos, queremos rápidamente leer un resumen de los datos biográficos de nuestra invitada en el día de hoy para comenzar formalmente nuestro webinar. La doctora Raisa Maldonado de Moral ofrece servicios virtuales y es de psicología clínica en su práctica privada con el nombre de Conexta Health. También da servicios a otras instituciones y como parte de su disertación evaluó la presencia de rasgos psicopáticos en una muestra de hombres en Puerto Rico. Dentro de su experiencia clínica y de investigación ha trabajado con diferentes poblaciones, incluyendo menores y adultos, y ha presentado en congresos y conferencias nacionales e internacionales sobre la salud mental en niños y psicología forense. En Puerto Rico ha ganado becas y premios de investigación en congresos de su universidad y también del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Realizó su internado doctoral en el programa de psicología del cuidado primario en la Ponce Health Science University y en la corporación, perdóname, esa era su especialidad y su práctica la hizo en la corporación Sanos y a nivel profesional cuenta con una experiencia en el ámbito universitario colaborando con instituciones educativas y oficinas de asuntos estudiantiles, desarrollando actividades de interés para fortalecer los aspectos sociales y emocionales de los estudiantes. Está certificada como proveedora de servicios clínicos en el trasfondo de déficit de atención e hiperactividad y le apasiona la evaluación psicológica, la psicología forense y el trabajar con un enfoque en promoción de estilos de vida saludable de manera interdisciplinaria. Posee un doctorado y una maestría, ambos en psicología clínica de la Ponce Health Science University, así que voy ahora sin más preámbulos a parar mi presentación para que entonces pueda la doctora compartir su pantalla. Ya hicimos la prueba ahorita, funcionó todo muy bien, así que vamos a salir. Bueno, pues muchas gracias, Yuval Kili, buenos días a todos y gracias por conectarse en la mañana de hoy. Ok, adelante. Se ve todo y se escucha perfecto, ¿verdad? Es correcto, fuerte y claro. Adelante. Pues vamos a estar hablando en el día de hoy sobre el poder del equilibrio, estrategias para el manejo del estrés en la educación a distancia. Durante la mañana vamos a estar definiendo qué es el estrés y cuáles son tus tipos, explicar cómo el estrés nos afecta, dialogar sobre los síntomas de estrés, ofrecer estrategias de manejo de tiempo y manejo de estrés, ofrecer recursos digitales que van a ser de gran utilidad para asistir en estos asuntos. Al final vamos a recapitular los puntos más importantes y por último tendremos una sesión de preguntas, las cuales pueden ir escribiendo en el chat y al final serán contestados. Primeramente, antes de comenzar con la información, sé que todos tenemos vidas muy ajetreadas, que tenemos muchas preocupaciones y muchos sentimientos, así que quiero que se tomen un minuto para que puedan notar esos pensamientos y esas emociones, noten qué hace su mente, qué sienten en su cuerpo y simplemente reconozcan que estos pensamientos y estas emociones están presentes. Ahora, quiero que regresen a su cuerpo, que empujen los pies contra el piso, que estiren su espalda, su cuello, que tomen un respiro, que tomen control de sus brazos, que los muevan, sus piernas y extiendan su conciencia y reconozcan el mundo exterior que está a su alrededor. Abran sus ojos, miren a su alrededor y reconozcan que pueden ver, que pueden escuchar, tocar, oler, saborear. Entonces, ahora consideren a qué desean prestarle su atención ahora mismo, para que puedan aprovechar al máximo este momento. Si durante la presentación vuelven preocupaciones o pensamientos, no hay problema, los reconocen y luego se reenfocan y se reintegran conmigo. Ahora, entendiendo el estrés en la educación a distancia. Vamos a ver que sí, dentro de la educación, hay distintos factores que pueden ser estresantes, pero cuando le añadimos un componente de una educación a distancia, van a surgir otros factores específicos. Así que tenemos que, como surge, dentro del aprendizaje virtual se puede generar sentimientos de aislamiento, ya que la interacción en persona, cara a cara, entre compañeros, profesores, estudiantes y el personal administrativo, se vuelve limitada. Y esto definitivamente contribuye al estrés. Luego también tenemos estos desafíos tecnológicos y problemas técnicos que claramente surgen, como una mala conexión al internet, un mal funcionamiento de los programas, falta de familiaridad con las plataformas, cuando nos enfrentamos a plataformas que no hemos utilizado anteriormente, que pueden causar definitivamente mucha frustración y mucho estrés. También cuando no, en caso de los estudiantes o también los profesores, cuando no podemos acceder a los recursos o materiales que necesitamos para nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que se vuelve un obstáculo y afecta también la productividad. También, si de por sí tenemos una carga de trabajo bastante fuerte, añadir, tener que manejar situaciones tecnológicas y adaptar esos modelos de enseñanza al proceso virtual, añade una mayor carga de trabajo. Por ejemplo, a los profesores se les puede resultar más complicado el ir adaptando sus métodos y materiales de enseñanza a un entorno virtual o un entorno dual. Lo que consume tiempo y esfuerzo. Además de que estar tanto tiempo en la pantalla, pues puede causar mucha fatiga visual. Por otro lado, también tenemos que, en muchas ocasiones, pueden surgir límites borrosos entre lo que es el trabajo o la parte académica, en caso de los estudiantes, y la vida personal. Porque cuando nos estamos conectados a distancia, muchas veces estamos conectados desde nuestros hogares, lo cual dificulta el que haya esa separación física entre trabajo y estudio, y se comienza a hacer una integración de los procesos. Entonces vemos que la vida familiar puede generar dificultades para establecer límites y administrar el tiempo de manera efectiva o viceversa. Además de que a nivel laboral a veces puede resultar difícil desconectarse de las responsabilidades que tenemos fuera de ese horario. También pueden surgir retos en cuanto a lo que es el compromiso y la motivación. A veces puede resultar difícil mantenernos motivados y comprometidos cuando no tenemos la estructura de un salón tradicional. Y estoy 100% segura de que muchos profesores también pueden tener dificultades para medir el nivel de compromiso y participación de los estudiantes en línea. Y por otro lado, también podemos mencionar desafíos de salud mental y emocional. El aprendizaje virtual puede aumentar los problemas de salud mental existentes y de paso también crear otros nuevos como ansiedad, depresión o estrés. Cuando hablamos específicamente de retos únicos, pues van a ver que sí podemos identificar retos generales, pero en muchas ocasiones vamos a ver que los profesores tienen unos retos específicos de ellos, los estudiantes otros y el personal administrativo también. Así que algunos retos que pueden identificar los profesores pueden ser adaptar el currículo y los métodos de enseñanza, manejar problemas técnicos durante las clases y las evaluaciones virtuales, dificultad para establecer una conexión más personal con sus estudiantes y equilibrar lo que es la enseñanza virtual con todos estos otros roles que también tienen dentro del escenario académico, como la investigación, el servicio, entre otros. En cuanto a los estudiantes, pues como les mencioné, pues pueden luchar con lo que es esa autodisciplina sin tener la estructura del salón físico y el manejo de tiempo, tener falta de acceso directo a los profesores y compañeros, presentar mayor presión para mantenerse comprometido y motivado y lograr hacer un balance entre las responsabilidades académicas junto con otras obligaciones. Por otro lado, el personal administrativo puede presentar dificultades en gestionar los aspectos lógicos y técnicos de la educación a distancia. También pueden presentar dificultades en cuanto a la necesidad de proporcionar administramientos y recursos a profesores y estudiantes, así como atender sus necesidades e inquietudes y a la misma vez mantener políticas y procedimientos institucionales actualizados que puedan atender todas estas circunstancias. Ahora, ya hablamos de algunos ejemplos de factores que pueden ser estresantes. ¿Pero qué es el estrés? Pues es la manera física en que responde nuestro cuerpo, física y emocionalmente. Y es completamente normal ante las situaciones difíciles, los cambios inesperados y los distintos desafíos que enfrentamos en el día a día. Un poco de estrés puede ser sumamente saludable. Eso se activa en nuestro cerebro y nos pone en alerta y nos permite ser productivos e identificar qué asuntos tenemos que atender y atenderlos de manera efectiva. Pero experimentar demasiado estrés puede resultar en unos síntomas que pueden ser graves a nivel físico, emocional y conductual. Cuando hablamos de tipos de estrés podemos hablar de el distrés que es cuando anticipamos una situación negativa creyendo que algo va a salir mal. En este caso, esa situación de ansiedad puede paralizarnos por completo, nos desequilibra, nos abruma y no nos permite atender las situaciones efectivamente. Por otro lado, podemos presentar el estrés que es este que hace que quien lo experimente esté en alerta, esté motivada y con mucha energía para trabajar. Así que vemos que el estrés no siempre hace daño a una persona que simplemente es algo completamente normal y que experimentamos todos, aunque en muchas ocasiones podemos incurrir en ay, yo no quiero sentirme de esta manera, pero la realidad del caso es que es algo completamente normal. y en muchas ocasiones puede resultar beneficioso. Otra manera de definir el estrés puede ser como estrés agudo, agudo episodico y estrés crónico. El estrés agudo es el más común, es el que surge de las distintas exigencias y presiones recientes que experimentamos día a día o ante la anticipación a situaciones de un futuro cercano. La persona toma conciencia de inmediato de este estrés porque es nuevo y es algo que surge de momento. Por otro lado, el estrés agudo episodico es cuando ocurre esta misma situación de estrés pero en episodios y de manera frecuente. Aparecen personas con exigencias reales tanto propias como de la sociedad. A veces el estrés puede venir de nosotros mismos con distintas presiones que nos ponemos como por ejemplo el tratar de ser demasiado perfeccionista o querer hacer las cosas de una manera bien específica como también puede venir de distintas situaciones sociales y depresiones familiares, económicas, etc. El estrés crónico es este estrés que aparece en prisiones, en situaciones de guerras, en situaciones de extrema pobreza y es donde la persona tiene que estar continuamente en alerta. Así que el problema de esto es que se vuelve una costumbre y las personas se olvidan de que esto existe y el estrés crónico puede ser sumamente peligroso porque puede tener unas consecuencias graves a nivel de personas que incurren en hacerse daño o cometer suicidio. Surgen situaciones de violencia, pueden surgir condiciones cardiovasculares y demás y hasta cierto punto se desgastan a nivel físicamente a un punto donde su salud se afecta gravemente. con esto vemos que el estrés nos afecta en muchas áreas de nuestra vida a nivel físico, a nivel de salud mental, a nivel social, dentro de nuestras relaciones interpersonales. Cuando experimentamos estrés podemos no relacionarnos adecuadamente, hay personas que pueden aislarse, hay personas que pueden reaccionar ante las situaciones y ser muy impulsivos, también esto puede afectar en el trabajo y a nivel académicamente porque los niveles de concentración no van a ser los mismos, por ejemplo, así que vemos que esto puede ser un problema cuando nos afecta en muchas áreas de nuestra vida. Y entonces, para hablar específicamente de síntomas, a corto plazo tenemos síntomas físicos, emocionales y cognitivos y síntomas conductuales. Aquí hay algunos ejemplos que dentro de los síntomas físicos pueden ser dolores de cabeza, migraña, dolores en el cuello, espasmo, náusea, hay personas que les da indigestión, dolor de pecho, dentro de emocionales y cognitivos pues muchos pensamientos de preocupación, irritabilidad, falta de motivación, ira, dificultad en la concentración e inestabilidad en el estado de ánimo, también esto puede causar problemas de memoria. Por otro lado, a nivel conductual podemos ver mucha inquietud, dificultades de sueño y de alimentación, conflictos interpersonales como les mencioné ahorita, detraimiento social, uso de sustancias y procrastinación. Si me causa mucho estrés puedo incurrir en conductas evitativas y prefiero no dedicarle tiempo y retrasar el hacer lo que tengo que hacer porque me causa estrés así que procrastino en hacerlo. Por otro lado, a nivel crónico puede causar enfermedades cardíacas, se pueden desarrollar trastornos de ansiedad, enfermedades de la piel, depresión, problemas de memoria más significativos, trastornos de uso de sustancias, trastornos del sueño, debilidad del sistema inmunológico y costumbres a largo plazo no saludables de dieta o alimentación y ejercicio. Sumamente importante reconocer como les mencioné que el estrés no es algo malo, nos puede motivar para hacer distintas cosas que queremos hacer y para resolver nuestros problemas, así que el objetivo no va a ser eliminar el estrés sino manejarlo. Otro punto importante es hablar sobre las situaciones que tengamos aunque estas no se resuelvan. El hablar con otras personas y relacionarnos puede reducir los sentimientos negativos asociados con el estrés, además de que el tiempo que usted pase hablando con amigos y familiares y seres queridos es sumamente valioso y nutre las relaciones. Asigne prioridades a sus responsabilidades. Es importante enfocarse primero en tareas rápidas porque a veces cuando tenemos una lista de tareas y vamos a hablar de eso un poquito más en detalle, cuando tenemos una lista de tareas muy extensa que hay tareas que se pueden resolver de manera rápida, esto nos permite disminuir la cantidad de tareas para así no tener tantos asuntos clientes que pueden ser sumamente estresantes y nos podemos concentrar en asuntos más grandes o más complejos. También es sumamente importante considerar y recordar nuestras necesidades básicas. Es esencial enfocarse en comer lo mejor lo más saludable posible, dormir lo suficiente y tomarse tiempos de descanso, hacer ejercicio e incurrir en otras formas de autocuidado. Por otro lado, es necesario no poner todo el esfuerzo en un solo aspecto, es necesario hacer un balance. Así que es importante distribuir el tiempo y la energía entre las distintas áreas y responsabilidades de nuestra vida, como lo que es a nivel profesional, familiar, amistades y pasatiempos personales. Reserven tiempo para ustedes. El tiempo personal muchas veces puede pasar al final de la lista cuando las cosas se ponen sumamente complicadas, pero cuando nos descuidamos a nivel personal, todo lo demás por consecuencia va a sufrir. Así que es sumamente necesario que reserven tiempo para relajarse y divertirse. Y pongan las cosas en perspectiva, que va a ser muy necesario estar, auto evaluarnos y ser conscientes. Porque bajo la emoción y la situación del momento, problemas pequeños pueden parecer más grandes de los que son. Así que es necesario analizar, a tomar una pausa y analizar la importancia de las distintas situaciones. Y más allá que la importancia, es como tomar en consideración el factor de tiempo. Esta misma situación. ¿Qué nivel de peso va a tener dentro de la próxima semana, dentro del próximo mes, dentro de un año? Así que este ejercicio también se puede hacer escribiendo sobre estos factores de estrés y se pueden verificar y evaluar en distintos momentos del día o más adelante para ver cómo la perspectiva va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, para hablar un poquito más en detalle de lo que es la auto evaluación y conciencia, en primer lugar es importante que reconozcamos cuál es nuestro motivo principal de estrés. Pueden escribir, tener un diario, notar qué ocurrió, cuándo, cómo usted se sentía antes, durante y después de lo que ocurrió, qué pensamientos tuvo. Aquí van a volverse como investigadores curiosos que se quieren conocer a ustedes mismos. Identifique también qué síntomas presenta, el monitoreo de síntomas físicos, cambios de apetitos, cambios en patrones de sueño, va a ser sumamente de ayuda para que podamos ver y reconocer en qué, cómo nos estamos afectando con las distintas situaciones del día a día. Consideren sus emociones y cómo se sienten, reflexionen constantemente sobre su estado emocional, qué emociones experimentan, nuevamente cambios inocionales en el estado de ánimo, reconozca y acepte estas emociones como indicadores de estrés en el caso de que sea pertinente. Presta atención a su comportamiento, considere cambios en su forma de actuar en las conductas de evitación que incurran cuando incurren en estilos de vida no saludables, cuando pasan excesivo tiempo en la pantalla, cuando experimentan hambre, no necesariamente porque tengan hambre y no están satisfechos físicamente, sino cuando es hambre porque tengo ansiedad y mi estrategia de calmar la ansiedad es comer. Presten atención a cuando tienen conflictos con otras personas, cuando su concentración y productividad disminuye y muy importante, a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos experimentando, así que escuchen a otros cuando le hacen observación. evalúen esto en distintos aspectos de su vida. Tomen en consideración cuáles son sus metas, qué son aquellas cosas que son importantes para ustedes y si sus acciones y si como ustedes están manejando su día a día va acorde a cómo ustedes quieren proyectarse y que demás personas los vean. y también al explorar estos distintos aspectos de su vida consideren a qué áreas de su vida le consumen más tiempo, cuáles les consumen menos y a cuáles ustedes quizás quisieran dedicarle más o dedicarle menos tiempo. Cuando hablamos de estrategias de afrontamiento va a ser sumamente esencial que podamos establecer límites, límites para con nosotros mismos, límites con las personas que nos rodean tanto en el hogar como fuera del hogar. Para establecer límites es importantísimo implementar estrategias de comunicación efectivas y que seamos asertivos en la manera en que les dejamos saber a otras personas lo que necesitamos, lo que no necesitamos, lo que estamos dispuestos a permitir y lo que no. También es necesario identificar redes de apoyo. Las redes de apoyo no solamente nos sirven para que nos escuchen, sino también en caso de que sea necesario delegar parte de las tareas que tenemos. En cuanto al personal administrativo en las instituciones, ¿cómo pueden ayudar dentro del proceso a estudiantes y profesores? Pues con el desarrollo de políticas y recursos de apoyo, proporcionar información y apoyo a profesores y estudiantes, esta presentación y taller es un ejemplo de eso, y fomentar una cultura de bienestar dentro de las instituciones. Ahora, cuando hablamos de manejo de estrés, en muchas ocasiones el estrés está causado porque no encontramos una manera adecuada de manejar tu tiempo y haciendo honor al título de la presentación del poder del equilibrio, vamos entonces a hablar de lo que es el manejo de tiempo porque el manejo de tiempo va a ser un recurso sumamente esencial en el manejo de estrés. Brevemente, el manejo de tiempo es la manera de organizar y planificar cuánto tiempo le dedicamos a actividades específicas. Valga la redundancia pero es una pérdida de tiempo dedicar minutos o espacios del día a implementar estrategias de manejo de tiempo y organización, pues quizás podemos decir que en lugar de estar haciendo listas y organizándonos ¿por qué no nos ponemos hacer las cosas que tenemos que hacer pero la realidad es que esto puede tener unos beneficios a nivel de efectividad y quizás con dedicar unos minutos a la semana o al día en organizarnos cómo vamos a trabajar distintas tareas nos puede ayudar hasta incluso a terminar antes las cosas y no administrar el tiempo de manera efectiva puede tener consecuencias desagradables. estrategias de manejo de tiempo en primer lugar es sumamente importante que seamos intencionales qué yo quiero hacer qué yo quiero lograr así que vamos a tener una lista de tareas pendientes luego esas tareas pendientes vamos a establecerle prioridades cómo las clasificamos según la prioridad que tienen necesario que trabajemos con nuestros niveles de concentración cómo vamos a hacer esto vamos a limitar las distracciones y si no podemos limitar las distracciones pues vamos a tratar de alejarnos de ello es necesario que seamos estructurados y que dividamos el trabajo en bloques de tiempo bloques de tiempo va a ser yo le voy a dedicar a tal tarea x cantidad de tiempo yo le voy a dedicar a esta otra tarea esta cantidad de tiempo y así vamos dividiendo las horas del día en distintos bloques y finalmente es necesario que seamos conscientes de nosotros mismos y que controlemos el tiempo cómo establecemos prioridades a mí me encanta lo que es la matriz de Eisenhower que es básicamente utilizando categorías para poder decidir cuándo hacer las cosas así que vamos a hablar en primer lugar de que hay cosas que pueden ser importantes y urgentes estas son cosas que tienen fechas de entrega que son emergencias así que esas cosas cuando son importantes y son urgentes hay que atenderlas en el momento luego van a haber cosas que son importantes pero no necesariamente son urgentes que requieren planificación y preparación pues esa les ponemos una fecha para hacerla por otro lado tenemos cosas que no son importantes pero son urgentes o tienen como un sentido de urgencia pues esas como no tienen tanta importancia al momento pueden esperar y finalmente aquellas cosas que no son importantes ni son urgentes pues esas las vamos a tratar de eliminar es importante que reconozcamos que el factor tiempo tiene mucho que ver en este asunto y que ciertas tareas dependiendo del momento pueden cambiar de prioridad por ejemplo si quizás ahora en en abril es importante pero no urgente prepararnos para un huracán así que a eso le ponemos fecha para hacerlo si estamos quizás en septiembre y anunciaron que viene un huracán en los próximos días eso se vuelve importante y urgente y hay que atenderlo en el momento dentro de estrategias de organización y que les van a ayudar a su vez a manejar el tiempo está el uso de agenda calendario clasificar con colores le pueden asignar colores a distintas materias de clases o a distintas áreas de su vida utilizar post-it se pueden poner recordatorios por distintos en el escritorio en las paredes etcétera es importantísimo tratar de evitar el multitasking la realidad del multitasking es que lo que hacemos son cambios rápidos de atención de una tarea a otra constantemente sin prestar atención plena a una tarea en específico lo que aumenta la probabilidad de que esa tarea no se complete y si se completa pues que quizás no la hagamos de la manera más efectiva posible otro asunto importante es considerar la arquitectura del espacio si vamos a designar un trabajo un área de trabajo que esa área esté organizada que esté libre de distractores que esté en un lugar donde yo me sienta cómodo y también para poder implementar estas estrategias va a ser necesario auditar el tiempo ¿y cómo hacemos eso? necesitamos saber y reflexionar en qué estamos invirtiendo el tiempo así que aquí podemos o poner un timer cada cierto tiempo cada media hora cada hora y en ese momento creamos conciencia o anotamos en qué era lo que estábamos haciendo también para auditar y evaluar en qué estamos invirtiendo el tiempo podemos dedicarle tareas específicas a las cosas podemos timear establecer como voy a empezar tal tarea pienso que me tarda una hora pero vamos a verificar pues le pongo una cantidad de tiempo y quizás se dan cuenta que necesitan dedicarle más tiempo a esa tarea o necesitan o quizás les toma menos tiempo así que pueden el sobrante utilizarlo para otra cosa y redistribuir mejor las tareas que necesitan hacer otra estrategia sumamente efectiva principalmente para los estudiantes es la técnica de pomodoro esto nos ayuda a tener tiempos de enfoque y a la misma vez tiempos de receso así que 25 minutos de enfocarnos a leer a estudiar o a hacer lo que tengamos que hacer 5 minutos de receso volvemos 25 minutos 5 ahora otras estrategias de manejo de estrés pues existen ejercicios de respiración ejercicios de relajación ejercicios de visualización guiada ejercicios de mindfulness o atención plena el mindfulness ayuda a manejar estos síntomas al cambiar su atención de los pensamientos preocupaciones que tenemos y volver a enfocarnos en el momento presente hacer actividad física salir a caminar hacer ejercicio también ayuda e implementar estrategias de grounding esto lo hacemos para centrarnos y es muy parecido a lo que yo hice con ustedes al inicio de de la presentación y muy importante y esencial asistir a terapia o tratamiento psicológico es importante resaltar que estas estrategias requieren de práctica y no necesariamente son efectivas la primera vez que las utilizamos por eso también es importante asistir a terapia así que tengamos en cuenta que muchas veces estas estrategias son complementarias a ese proceso de terapia además de que algunas de estas estrategias lo que tienen como intención es servirnos de distracción y relajación en el momento lo cual a corto plazo puede tener beneficios pero a largo plazo si no trabajamos con distintas situaciones no necesariamente nos va a resultar así que los beneficios pueden ser a corto plazo y no a largo plazo algunas ejercicios de relajación que pueden realizar son la técnica de imágenes y o la técnica de relajación muscular progresiva para esto pueden encontrar algún lugar privado callado con las menores distractores posibles donde puedan estar en comodidad a esto los que deseen yo sé que la presentación va a estar disponible pero le pueden tomar una foto o un screenshot y guardarlo para futura referencia y cuando deseen o requieran o quieran utilizarlo ok otra estrategia que a mí me gusta mucho utilizar es el drop and anchor que es como una estrategia de anclaje esto está basado en lo que es la terapia de aceptación y compromiso a veces necesitamos conectar con nosotros mismos con lo que nos rodea y con el presente por lo que esta estrategia puedo utilizar mucho y fue básicamente lo que quise hacer con usted al inicio de de la presentación se trata de reconocer nuestros pensamientos y emociones aceptar que están ahí hacer conciencia de ellos permitirles estar presente reconocer que tenemos control de nuestro cuerpo sentir nuestro cuerpo y que estamos experimentando y que finalmente podamos conectar con lo que nos rodea y con lo que percibimos a través de los sentidos en este momento esto no es una estrategia de relajación es más bien que podamos reenfocar nuestra atención de esos pensamientos que nos abruman que nos hacen sentir incómodos y redirigir a la tarea que tenemos que completar en el momento algunos recursos digitales que pueden ser de gran utilidad hablando de lo que es educación a distancia van a ser hay sin número de aplicaciones pero por montones los mismos celulares también traen muchas ya que tienen grandes utilidades y a veces ni siquiera sabemos todo lo que pueden hacer pero dentro de Apple por ejemplo tenemos lo que es notes o reminders con los reminders se pueden programar para que estén por categoría se le pueden asignar colores se pueden poner que estén basados a una hora en específico o en un lugar en específico que a veces nos ponemos un recordatorio basado en una hora en específico pero se ha encontrado también que a veces tiene gran utilidad el poner los reminders en un momento en específico no necesariamente asociado a una hora los calendarios que pueden ser los mismos calendarios del celular o de Google Outlook el que sea de su preferencia o pueden buscar calendarios en las mismas tiendas de aplicaciones la configuración focus en el celular esto permite limitar las distracciones cuando porque a veces los teléfonos no paran y poner el teléfono en Do Not Disturb puede ser de gran beneficio algunas búsquedas que pueden hacer que les sugiero que hagan que puede ser en Google es buscar aplicaciones que sirvan para hacer to-do list de calendarios de aplicaciones que sean para traqueo otras aplicaciones que sean para time blocking y otras anti-distracciones algunas apps sugeridas más específicas por ejemplo está la de Forest que esta es específicamente para limitar distracciones en esa hay un arbolito y bloquea la pantalla y se utiliza el teléfono el arbolito deja de crecer y se muera a veces esto de tengo que alimentar el arbolito y que el arbolito crea que se ponga bonito algunas personas pues les ayudan otra es la de Timely Timely permite rastrear en que estamos utilizando el tiempo y organizar nuestro día y nuestro calendario en bloques también está Planyway que permite también organizar en bloques de tiempo y Toggle que permite rastrear y evaluar y relacionado a evaluación a veces muchas aplicaciones ya las tenemos en los celulares o muchas de estas herramientas están en los celulares porque ellas también incluyen y nos dan los porcentajes y qué tiempo de nuestro tiempo lo estamos invirtiendo en qué y muchas personas a veces ni siquiera somos conscientes de que pasamos horas al día haciendo cosas que quizás son distracciones y no nos permiten ser efectivos y que todo ese tiempo que estamos invirtiendo en eso realmente lo pudiéramos estar utilizando en otras cosas que vamos no necesariamente tienen que ser trabajo o estudios pueden ser a veces pienso que no tengo tiempo de hacer ejercicios o a veces pienso que no tengo tiempo de cocinarme algo o a veces pienso que no tengo tiempo de descansar pero cuando evaluamos hacemos esa evaluación en el celular nos damos cuenta de que realmente podríamos redistribuir en qué invertimos nuestro tiempo entonces para hacer un pequeño resumen respecto a manejo de tiempo hacer listas de tareas y tener una agenda establecer prioridades dividir tareas grandes en listas más pequeñas limitar las distracciones si no se pueden limitar nos alejamos de ellas tomar tiempos de descanso entre tareas y permitir no ser menos que perfectos cinco minutitos sí ya este es el último importantísimo que no se olviden del autocuidado y de hacer cambios hacia estilos de vida saludables cuiden su alimentación ejercítense duerman lo suficiente y tomen tiempo de descanso reconozcan sus límites no solo con otras personas sino con ustedes mismos y con su cuerpo recuerden la importancia de la colaboración y del desarrollo de comunidad que nos podemos ayudar y que podemos contar con otras personas y que también podemos ayudar a otras personas busquen y soliciten ayuda especialmente si es la de un si entienden que necesitan ayuda de un profesional y no se olviden de divertirse y ahora sí podemos pasar a la sesión de preguntas en lo que estamos en la sesión de preguntas voy a dejar mi información de contacto en la pantalla ahí también está el QR code de Instagram si se les hace más fácil pero si no aquí está la información de email teléfono y redes sociales excelente y antes que se me olvide Raiza si nos puedes enviar por email la ¿verdad? la presentación en formato pdf porque junto con la grabación al finalizar vamos a tener disponible ¿verdad? siempre publicamos en la parte de past events en el repositorio de todo lo que ofrecemos pues la grabación junto con la presentación para ver la referencia de los que participaron o los que no pudieron estar en vivo pues puedan beneficiarse también aquí si hay alguna pregunta o duda este es el momento veo que tenemos casi 250 50 personas conectadas gracias a todos por haber participado así que ahí estamos viendo el QR code veo en el chat que todo el mundo está diciendo excelente gracias dando las gracias por la excelente información me uno a los comentarios fue muy bien estructurada ¿verdad? y muy fácil de entender para que no haya excusas de cómo manejar nuestro estrés yo me uno porque a veces uno se pone unas metas y queremos que todo quede perfecto y a veces son cosas que se salen de nuestro control y con la tecnología sobre todo en el ambiente de lo que es la educación a distancia bien cuesta arriba porque a veces uno quiere que la computadora haga una cosa y la computadora se tranca o pasa algo cuando se va la luz nos quedábamos sin la carga o no estaba cargada la computadora nos desconectamos adelante que ibas a hacer un comentario que bueno que mencionas eso que a veces en cuanto a las metas y las expectativas que nos ponemos a nosotros mismos también tenemos que ser bien realistas por eso y a veces queremos hacer más de lo que realmente podemos así que aquí lo que es el manejo de tiempo y poder evaluar qué tiempo necesitamos para que nos ayuda a quizás establecer unas expectativas y unas metas un poco más realistas y luego no frustrarnos con nosotros mismos y con todo lo que tenemos que hacer exactamente así mismo es y no y que a veces en el tiempo siempre hay que dejar como hacemos con el presupuesto que dejamos una partida para los gastos inesperados pues yo entiendo que con el tiempo también hay que hacer lo mismo porque a mí a veces yo tengo una agenda hoy voy a hacer todo esto y cuando llego a la oficina abro el Imen cosas que tengo que dar la atención porque son cosas importantes sobre todo cuando estamos en una organización que da servicio pues hay cosas que no estaban en agenda pero hay que atender y eso pues te descuadra el tiempo y pues ahí pues no es que no pudiste y obviamente no le puedes sumar más horas al día porque eso es algo que no está en control así que definitivamente hay que dejar en ese espacio un tiempo para lo inesperado para entonces y si nos sobra y no pasa nada inesperado pues entonces lo usamos para lo que querramos hacer vi algo aquí estoy mirando porque es que todo el mundo está poniendo comentarios no sé si fue una pregunta Stephanie y Sari ayúdenme a mirar en la pantalla que no se nos quede ninguna pregunta aquí es un comentario y a los que ofrecemos o como nos dice a los que ofrecemos servicios de estudiantes es importante que conozcan sobre la matriz Eisenhower ok eso fue un comentario aquí tengo otro este tema de estrés para estudiantes bueno muy interesante ah me gustó la información que ofrece sobre ah sobre Pomodoro que se une a la regla 80-20 fue realmente un comentario no sé si quieras abundar un poquito más sobre la información que ofrece sobre Pomodoro que se une a la regla 80-20 es una sí es una técnica la Pomodoro realmente es una técnica que se utiliza mucho a veces se nos hace bien difícil mantener nuestra atención por periodos bien largos de de tiempo así que si en vez de tratar de estar haciendo una misma tarea por tres horas pues vamos a ser un poco más compasivos con nosotros mismos y conscientes con nosotros mismos y vamos a dividir esas tres horas en bloques de media hora ok y nos dedicamos a enfocarnos por 25 minutos nuestro compromiso va a ser que esos 25 minutos yo no voy a hacer nada que no sea esto que tengo que completar luego nos tomamos 5 minutos para estirarnos pararnos ir al baño tomar un vaso de agua y luego nos comprometemos a volver a enfocarnos y eso ayuda a ser más efectivos a poder completar las tareas en menos tiempo a ser también compasivos y conscientes de lo que necesitamos porque quedarnos horas sentados tratando de completar una tarea sin tomar ni un minuto de descanso es bien difícil para nuestro cuerpo a nivel físico y mental y no drena correcto también veo una pregunta que hizo José Martínez bien interesante de cómo identificar estudiantes con estrés en la modalidad distancia cuando a veces cierran las cámaras no vemos sus caras o sea qué señales tú como psicóloga nos pudieras dar la idea para identificar esos estudiantes y poderlos ayudar cuando no hay cámaras prendidas ciertamente puede ser bien difícil yo creo que ahí va a ser bien esencial identificar cambios a cosas que quizás una darle seguimiento a los estudiantes cómo van están bien qué necesitan tienen dudas tienen preguntas quedó todo claro con tal tarea cómo van en el cumplimiento de tal tarea esto puede ayudar a recopilar información si ve un estudiante que quizás tenía X ejecución y entregaba tiempo y demás y de momento o no se está o bajan los niveles de participación en caso de que sean estudiantes que participen o que no o que quizás la calidad de su trabajo ha disminuido es identificarlo enseñar quizás en lo que es su trabajo es algo que se puede utilizar como ejemplo para para estas situaciones definitivamente también veo otra pregunta aquí de alguien que está conectado a un Samsung no dice el nombre está solicitando algún consejo de cómo podemos retener a los estudiantes que quizás pierden el interés a la clase por el hecho de por el hecho que a clase que la clase es virtual o sea cuando pierden interés porque no les gusta la modalidad virtual y entiendo porque es que es la única opción de tomar la clase cómo cómo atraerlos nuevamente y retenerlo bueno atraerlos a que quieran coger las clases virtuales es una cosa bueno retenerlo retenerlo sería otra yo creo que mientras más interactivo posible se pueda hacer mejor porque muchas veces el quedarnos y ahí viene el estresor el factor de tengo que adaptar esto que hago en el salón de clases a la modalidad virtual así que hacer las clases lo más dinámica posible lo más participativa posible hay plataformas que permiten hasta dividir en grupos y que ellos trabajen en grupos y vuelvan y se unan al grupo completo yo pienso que mientras más interactivo se haga la dinámica y no sea estar meramente dando una clase va a ser es algo que puede ayudar muchísimo pero ahí también habría que también entrar en lo que son estrategias de enseñanza exacto definitivamente no y ahí como tú dijiste muchas herramientas como herramientas que proveen las mismas plataformas de hacer encuestas cuestionarios de poner las notitas los post-its y que ellos trabajen en grupo y luego presenten porque a veces es tedioso a nosotros nos pasa como profesores cuando nos citan algún training que también y nosotros que damos adiestramientos para facultad nos damos cuenta que se ponen ansiosos que es la misma situación imagínense al estudiante que tiene que coger no solamente uno sino dos tres cuatro cinco clases o sea que es importante identificarlos y hacerlo lo más ameno posible como tú bien dices veo que ya son las once y dos siempre nos gusta cumplir con el tiempo de manera formal porque sabemos que primero que es viernes ya estamos listos para disfrutar del fin de semana y también segundo que tampoco queremos abusar el tiempo de nuestro recurso experto la doctora Raiza Maldonado a quien damos nuevamente las gracias por su colaboración algún consejo final que quieras dar entiendo que cubrimos todas las preguntas si no este es el momento no veo más ninguna otra ¿verdad chicas? me refiero a mi equipo no ok aquí están preguntando sobre el certificado el certificado recuerden que ustedes me imagino que ya saben cómo usar el chat que pueden ir hacia arriba y hacia abajo identificar donde Isaris Gutiérrez que es nuestra ayudante ejecutiva puso el enlace para el certificado así que muevan hacia arriba y hacia abajo ahora mismo es el último mensaje que veo en el chat ¿verdad? así que vayan al chat abran el chat que está en la parte de abajo de sus botones y entonces ahí van a ver el enlace eso los lleva a una a una pantalla nueva donde pueden entrar necesitamos su nombre ¿verdad? y su email muy importante que antes de someter la información verifiquen que escribieron correctamente porque si no va a rebotar el certificado y no les va a llegar ahora sí unas palabras finales para entonces concluir por favor nada pues muchas gracias a todos por haberse conectado espero que les haya servido de mucha ayuda yo sé que es mucho material quizás en poco tiempo pero nada como mencioné al final de la presentación presten atención a su cuerpo a sus emociones las emociones son mensajeros que nos hablan y muy importante pues que busquen ayuda si entienden que lo necesitan porque los recursos están ahí es simplemente solicitarlo y que tengan mucho éxito en sus profesiones y en su vida académica excelente muchísimas gracias agradecemos nuevamente tu tiempo también agradecemos a nuestra nueva consultora la doctora Roselyn Martínez que fue quien estuvo ayer con nosotros en un webinar y también fue la que refirió tu contacto para que nos dieras verdad este excelente tema así que agradecemos mucho la colaboración de Roselyn en ese sentido así que gracias nuevamente voy a parar la grabación y me despido formalmente siempre nos quedamos un minutito adicional para que puedan los que no hayan todavía hecho clic en el enlace del certificado lo puedan hacer que nos dieras